Música Hola amigos y bienvenidos al canal Hasa Películas Como veis aquí tengo en la mano un estabilizador para cámaras de acción En este caso es la Feiyu Tech G5 pero no vamos a hablar de este estabilizador Que está bien y además tengo algún otro vídeo por ahí haciendo el unboxing y el funcionamiento Esta vez vamos a hacer un unboxing de otro estabilizador que han sacado hace poco la casa Hohen Se trata del Hohen Steady Pro 4 y vamos a ver lo que trae Luego lo vamos a ir viendo cada pieza en detalle Vamos a ver el funcionamiento, todo Como veis la presentación viene en su caja Aquí trae una caja exterior que también es de la casa Hohen Y aquí tenemos el estabilizador El Hohen Steady Pro 4 Aquí vemos la caja Vamos a abrir por debajo Como veis trae una caja De neopreno, de rígida Y parece bastante robusta Vale Entonces lo abrimos ¿Qué nos encontramos? Pues en primer lugar Un manual de usuario Y aquí tenemos también la tarjeta de garantía Aquí tenemos un grupo de cables Que ya os diré para qué son Porque este mismo estabilizador da carga a las cámaras Si necesitamos En un momento de emergencia que vemos que no tenemos la cámara con batería Podemos con estos cables adaptadores Que además vienen diferentes Viene USB tipo C El mini USB Tenemos el cable de carga del estabilizador Aquí tenemos el Hohen Steady Pro 4 Se le ve robusto Lo que es En comparación con este Este también se le ve fuerte Lo que pasa que es más fino El mango es más fino Este digamos que es un mango más anatómico Mucho más anatómico Los dos agarran bien Pero este es más hecho para la mano Nos vamos a centrar en este Que es lo que nos ocupa El peso no pesa mucho La verdad es bastante ligero Decir que no es sumergible Pero sí que aguanta el agua O sea, si llueve No hay ningún problema Nos aguanta el agua Eso sí, sin sumergir También nos trae Un mini trípode Que nos sirve para apoyarlo Si no lo vamos a usar O lo que sea Entonces iría enroscado en la parte de abajo Podemos ponerle el trípode O podemos ponerle un palo selfie más largo Eso al gusto de cada uno Bien ¿Qué características tiene esto principales? Con respecto al otro estabilizador que os he enseñado Y otros que hay en el mercado Es que los que están por ahí en el mercado Muchos de ellos Y este que tengo aquí El Feiyutech Para colocar la cámara Hay que colocarle unos tornillos Para fijarle al estabilizador Entonces es un engorro Andar metiendo un tornillo Atornillando Luego el otro también abajo También atornillando Es un poco lioso ¿No? En cambio este Tiene un sistema De montaje rápido Vamos a hacer una prueba Aquí tenemos la GoPro La 10 Por cierto Se me ha olvidado deciros Este estabilizador Es compatible con todas las cámaras de acción Que sean similares a la GoPro ¿Eh? Más o menos Son similares Valen También vale para la Osmo Action Y la Insta360 One ¿Eh? Que por cierto Hay muchas cámaras que se venden en el mercado Sobre todo ya un poco antiguas Que no tiene estabilizadores Por lo tanto Este estabilizador es perfecto ¿Eh? Para conseguir unas imágenes perfectas estabilizadas Ahora vamos a colocarle Os voy a enseñar como se coloca esto De manera rápida Cogemos la cámara Como veis La colocamos aquí En su sitio Donde va instalada Y esto simplemente hacemos así Ya está Ya está colocada ¿Eh? Y para soltar Pues lo mismo Hacemos así Esta piecita que lleva aquí naranja Hacemos así Y ya está suelta O sea No tenemos que andar colocando Enganchando aquí el cacharrito Que lo aprieta Aquí apretando el tornillo Luego otro tornillo No, no, no Esto ya viene así Se coge Pas Solucionado Aquí lo tenemos ¿Eh? Os voy a enseñar ahora mismo Las partes que lleva Lo que es la botonería Y cómo funciona Vamos a ver las piezas Y o partes Que tiene este gimbal Tenemos aquí el tornillo Tenemos aquí el tornillo este Que es para acoplarle Un micrófono Ponerle el teléfono móvil nuestro O poner otra pantalla Lo que queramos ¿Eh? Luego aquí tenemos Debajo este tapón de goma Tenemos dos USBs Uno es USB tipo C Que es el de carga Para cargar la batería del Estabilizador Y luego tenemos un USB normal Que es para cargar nuestro teléfono móvil Si lo queremos poner aquí Con el adaptador Para poner el teléfono Con eso cargaríamos también el teléfono Tendríamos una fuente Una fuente de alimentación Luego tenemos aquí el tíger Esto que llaman el tíger Si nosotros tenemos el estabilizador En una posición Y queremos que vuelva A la inicial Le apretamos aquí dos veces seguidas ¿Eh? Y ya nos recupera Y nos pone otra vez en posición inicial El botón de arranque O en on ¿Eh? Para encenderlo Este sirve para tres cosas Sirve para botón en on Sirve para encenderlo Vamos También sirve Para seleccionar foto Vídeo O timelapse En caso de que tengamos Eh... Colocado la cámara Sincronizada con Con el gimbal Y con el... Con la app De la casa Hohen Entonces desde aquí Podemos manipular la cámara Para sacar foto Para cambiar a vídeo O para hacer timelapse Luego tenemos aquí Esta especie de... De palanquita Que va para arriba O para abajo Si va para arriba Nos hace un giro La cámara Hacia la derecha Y si es para abajo Nos hace a la izquierda O sea Depende de lo que queramos Nos hace como un pequeño giro Más o menos Pueden ser unos 30 grados De ángulo Aproximadamente Que gira la cámara Bueno pues aquí tenemos El botón mode Eh... Que esto nos va a hacer Cambiar Las modalidades Que tenemos aquí Aquí tenemos en primer término El pan follow El pan tilt follow Luego el bloqueo Que nos bloquea Todos los ejes Y por último Tenemos el pop O fpv Que es Que queda todo Todo suelto En todas las direcciones El gimbal Entonces Para cambiarlo Lo cambiamos Con este botón negro Por ejemplo Ahora está En En pan follow Ahora lo vamos a cambiar A pan tilt follow Ahora lo tenemos En pan tilt follow Ahora lo vamos a poner En look Va cambiando Aquí va bajando Y por último Tenemos el pop O fpv Que se nos desbloquea Ya todo El gimbal Depende de lo que necesitemos Pues lo seleccionamos Con este negro Yo la verdad Que todavía No lo he usado mucho Porque ya os digo Que he hecho Ahora mismo El unboxing Y tendré que usarlo Y a ver Que tal va la cosa Y luego aquí debajo Tenéis Pues Para colocarlo En un trípode O para poner Un palo selfie Lo que se quiera Aquí tiene El tornillo También Así que nada Esto es todo El tornillo CC por Antarctica Films Argentina